Madre escucha, escucha mi lamento, te pido perdón con mi rap y sentimiento Se que te he hecho daño, en verdad yo lo siento Te pido perdón por las noches que no he vuelto Perdón por las mentiras, es verdad yo te miento Casi siempre en las calles o libros me encuentro Perdón por no avisar, estaba happy muy contento Otra cosa al camino a casa, a veces no lo encuentro Casi siempre con amigos, superando el talento En otras mujeres se fue el dinero, el pensamiento Perdón por los días que yo solo te fastidié Por el rato la comida, la felicidad te amargué Perdón por los sacrificios que por mi tuviste que hacer Y tengo rabia con la vida porque te hizo perder Pues ni tú ni papá nos pudieron ver crecer Pero ahí estaré, en los buenos y malos momentos, eso lo sé Solo quiero decir que nunca te fallaré Perdona mamá, quiero que sepas que te amo Perdona mamá, por si alguna vez te hice daño Perdona mamá, te deseo feliz cumpleaños Perdona mamá, estando lejos yo te extraño Perdona mamá, quiero que sepas que te amo Perdona mamá, por si alguna vez te hice daño Perdona mamá, te deseo feliz cumpleaños Perdona mamá, estando lejos yo te extraño Perdona mamá, de tu regazo me he ido He entrado en un mundo prohibido y de él no he salido Drogas, violencia, tiro sobre mi cabeza Pero no lo puedo evitar, este mundo me hace levitar Por favor mamá, por mí ponte a rezar Soy tu linda creación, tu ángel descarriado El muchacho que desde la cuna con amor has criado Pero ya es tarde y cuenta no me he dado Jugando mi vida con un par de dados Todo es cuestión de azar Ya no soy el pequeñito que podías alzar Por favor mamá, por mí ponte a rezar Un día frente a frente a Satanás me tendré que encontrar Perdona mamá, quiero que sepas que te amo Perdona mamá, por si alguna vez te hice daño Perdona mamá, te deseo un feliz cumpleaños Perdona mamá, estando lejos yo te extraño Perdona mamá, quiero que sepas que te amo Perdona mamá, por si alguna vez te hice daño Perdona mamá, te deseo un feliz cumpleaños Perdona mamá, estando lejos yo te extraño Fuiste la mano que me movió la cuna Iluminas mi camino como en la noche en la luna Madre solo hay una pero como tu ninguna Hoy quisiera confesar que te amo y que te amo Gracias por siempre estar, mi hermosura, mi guardián Solo en tu regazo hallo la tranquilidad Cuando yo me siento solo tu me das felicidad Siempre tienes las palabras pa' volverme a parar A la vida que le pido hay un flechazo de cupido A mi madre al ser querido muchas veces ha sufrido Es mi culpa, te he herido Hoy solo con este canto un perdón a ti te pido Gracias a las enseñanzas que de ti yo he aprendido Un camino para el bien ayer y hoy he seguido Oh bella mujer a tus pies me he rendido Porque es por tus principios que me he fortalecido Perdona mamá quiero que sepas que te amo Perdona mamá por si alguna vez te hice daño Perdona mamá te deseo feliz cumpleaños Perdona mamá estando lejos yo te extraño Estando lejos yo te extraño Madre solo hay una cuídala, amala, respétala Por encima de cualquier cosa siempre estará ella Perdona mamá Perdona mamá Perdona mamá Perdona mamá Perdona mamá Perdona a mí Lochs capturem Perdona mamá Él se servió I hay Limog